¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a vuestra casa! ¡Bienvenidos a AndroFront! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con ganas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido las fiestas? Bien, bien. Las fiestas siempre van a ir. Eso no falla nunca. Venimos aquí a analizar una tablet hace bastante que no tocábamos ninguna, desde la Nexus 7. Ha llovido ya un poquito. Y un formato diferente. En este caso volvemos a la convencional, entre comillas. Una tablet de 10 pulgadas. ¿De la Nexus 10? No, no. Todo bien, la verdad. O sea, ¿eres consciente de la creación de 10 pulgadas? Bueno, crear un poco de explicación, ¿no? La gente estará diciendo, traerla ya. Haremos lo posible por analizarla, pero os tendréis que conformar, entre comillas, en este caso con una tablet de Acer. Es la A510, una tablet de... es una quad-core. Una tablet bastante interesante, con unas explicaciones, digamos, de tope de gama, en lo que son las tablets de hoy en día, pero que veremos que tiene, aunque otro punto débil. Así que comenzamos ya y vamos con el aspecto físico. Bueno, vamos a empezar hablando de las dimensiones y demás. Todos sabemos las proporciones que tiene una tablet de 10 pulgadas, en un formato, en este caso, unos 4 tercios, 16 novenos, un formato más rectangular. Y nos encontramos con una tablet de 260 milímetros de ancho, 175 de alto y un grosor de 10,9 milímetros. Bueno, digamos un poquito lo que podíamos esperar. Yo creo que el problema viene un poquito más cuando hablamos del peso, ¿no? 680 gramos. Estamos acostumbrados a que las tablets cada vez son más delgadas. Y podríamos decir que el peso es más de una tablet de generación anterior, ¿verdad? Exacto. Una tablet, un peso similar a la Motorola Shum, a la Asus Transformer, que en su momento estaba bien, pero ahora quizá deberíamos esperar un poquito más. Exacto. Bueno, si vemos un poquito la tablet en detenimiento y nos centramos ya en los detalles que podemos observar, vemos que la parte frontal, la parte de la serigrafía de la marca, nos encontramos con una cámara frontal, de la que hablaremos luego de forma más detenida. Si nos vamos al lateral izquierdo, tenemos el típico y clásico botón de bloqueo y de encendido, junto con el jack de auriculares, algo que nunca puede fallar. Ahora, parte inferior, este es bastante interesante porque encontramos los altavoces, que no siempre los encontramos en esta ubicación y en este caso los tenemos debajo. Tenemos la conexión micro USB y algo bastante curioso y que no es muy habitual, tenemos un botón de reset. Si nos vamos un poquito al otro lateral, como comentábamos, tenemos salida HDMI, algo también muy interesante, no me negarás, y RAM 1 para micro SD. La verdad es que no nos podemos quejar de la conectividad y de lo que podemos encontrar en esta tablet. Ya para acabar, parte superior, botón de subir y bajar volumen, evidentemente, y otro botón interesante que me ha llamado la atención, yo creo que destacable junto al de reset, es el de bloqueo. Nos permite bloquear la tablet y bloquear la rotación de la pantalla. Detallitos que nunca están de más. Efectivamente, si nos vamos ya para terminar a la parte trasera, poca novedad, nos encontramos con la cámara, una cámara de la que luego hablaremos detenidamente, y la serigrafía de la marca que nos dice que es Worldwide Partner de los Juegos Olímpicos, lo cual me parece muy correcto. Claro que sí. No todas las tablets pueden decir eso. No, 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 es algo de lo que yo también presumiría. Seguramente. Una cosa que me ha gustado, quizás el peso no es, lo que sí me ha gustado es el tacto que tiene. El tacto gomoso de la parte posterior. Hace que la tablet se adhiera y nos da una sensación de calidad, la verdad que es muy agradable al tacto. Exacto. También me gustaría decir que nos encontramos con dos acabados, en este caso tenemos el acabado negro, pero existe también, se comercializa en un acabado plateado, lo cual siempre es, a mí me gusta mucho que siempre den a elegir con varios colores, en este caso dos, pero también es un detalle a tener en cuenta. Bueno, le toca el turno hablar de las entrañas, de cuál es el motor que mueve esta tablet de Acer. En este caso nos encontramos con un procesador quad-core, de la mano de un Nvidia TGRA 3 a 1,3 GHz. Todos lo conocemos ya. Todos lo conocemos, acompañado de un giga de RAM. Quizá podremos haber esperado dos gigas, la nueva gama alta, pero bueno, podemos decir que un giga es más que suficiente para el uso diario. Y llegamos a un apartado tan importante, sobre todo en el aspecto de las tablets, que quizás lo necesitamos un poquito más, como es el del almacenamiento. Decimos positivo por dos cosas. Por una parte podemos escoger si lo queremos con 16 y 32 gigas, que están muy bien. Muy bien, la posibilidad de escoger yo creo que siempre viene bien y siempre es positivo. Y por una parte, en una tapita trasera, ya lo hemos visto en el aspecto físico, podemos aumentarlo con una tarjeta microSD. Además, aspecto muy importante, tiene una batería de mucho almacenamiento, de más de 9000 mAh, está mirando chuleta, sí, 9800 mAh, que la verdad es que nos da una vida útil y nos da una autonomía de la tablet, muy, muy, muy buena. Además, incorpora una buena conectividad, lo hemos repasado con el aspecto físico, con la conexión del microUSB, con el Bluetooth 2.1 y con la salida HDMI, que la verdad es que nos deja unas muy buenas sensaciones en cuanto a hardware y promete mucho, a falta de explotar la tablet en sí, promete muchas horas de entretenimiento. Siempre decimos en Android Frog que el apartado del software cada vez cobra más importancia, los fabricantes lo saben. Y en este caso nos encontramos con una alegría, ya que estamos delante de una tablet que cuenta con Android Jelly Bean en su versión 4.1.2. La verdad es que está muy bien. No todas las tablets, puedes decir esto. Para nada, para nada. Hoy en día, y lo que sí que tiene, y Llama nos va a enseñar un vídeo, vamos a dar un paseo por la capa de personalización, porque lleva Android Jelly Bean, pero con un pequeño lavado de cara y algunas aplicaciones que ha creado. Exacto, veremos que no es nada del otro mundo, pero que sí que le da algunas opciones y nos crean algunas aplicaciones propias. Así que, sin más, vamos a echar un vistazo. Bueno, pues como hemos dicho, esta tablet viene con la versión Jelly Bean de software. La verdad es que es algo muy de agradecer y siempre esperamos poder contar con la última o una de las últimas versiones de nuestro sistema operativo favorito. Como podéis ver, si queréis, lo podemos ver aquí en la información de la tablet. Podemos ver cómo tenemos la versión de Android 4.1.2. Como siempre, si pulsamos varias veces, nos sale este divertido icono y lo podemos ver, como tenemos en este caso Jelly Bean. Y bueno, la verdad es que una de las cosas que hay que destacar, aparte de lo que comentábamos de una de las últimas versiones de sistema operativo, es la personalización, ¿no? La personalización que añade Acer, en este caso, como es habitual ya con casi todos los fabricantes. Bueno, pues le da unos toques, ¿no? Y intenta añadir un poquito valor añadido, añadiendo funcionalidades, atajos, aplicaciones propias, para que la experiencia de usuario sea un pelín distinta y diferenciarse. Como podéis ver, a simple vista, vemos pocas diferencias, pero ya nos llama mucho la atención este iconito que tenemos aquí en la parte inferior. Y yo creo que es una de las cosas más destacadas de la personalización y que más llama la atención desde el principio. Si pulsamos, como podéis ver, de forma rápida, nos aparece como esta esfera, ¿no? Con unos atajos rápidos a diferentes opciones. Como podéis ver, tenemos ajustes en la parte inferior, captura de pantalla en la parte izquierda. La verdad es que es algo bastante interesante, a mí me ha gustado mucho. Podemos pulsar y directamente nos hace una captura de pantalla, que veis, nos sale previsualizada en la parte inferior. Acceso a la galería, parte superior. Navegador. Tenemos también aquí un acceso para el volumen. Podemos subir, bajar el volumen de nuestra tablet de una forma muy rápida y sencilla. Y bueno, la verdad es que aquí un acceso a algunos marcadores de internet. Podríamos acceder directamente a la página web, como es normal. Han puesto la de hacer en primera instancia, pero lo podríamos hacer de una forma muy rápida. Y, como os muestro, el acceso a la lupa, que en este caso nos da acceso a Google Now. Y es una de las cosas más destacadas, ¿no? Este acceso directo, que la verdad es que me ha llamado mucha atención. Me parece que está muy bien implementado. Es bastante bonito y también bastante funcional. Porque la verdad es que todas las opciones que encontramos aquí son opciones bastante intuitivas e interesantes. Otra de las pequeñas configuraciones es en el acceso rápido, que encontramos como siempre en las tablets con Android. La verdad es que a nivel de funcionalidad prácticamente no hay diferencia, pero sí que estéticamente vemos que hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Alguna pequeña personalización. Y si accedemos directamente aquí, veremos algo bastante interesante. Como son los planes de energía, que es algo que nos ha añadido directamente aquí a Acer, que podríamos modificar de una forma rápida y podríamos definir exactamente cada uno de los planes de energía para, de este modo, pues, de forma, en un solo instante poder tener nuestra tablet del modo más adecuado para lo que sería el consumo de batería. Vamos a subir el brillo otra vez para verlo bien. Y última cosa que os quería destacar en referencia al software es aquí en la configuración vemos Ring, que esto no lo habíamos visto hasta ahora. Y Ring no es otra cosa que lo que veníamos viendo hace un momentito. El anillo este que se sobrepone cuando pulsamos en la parte inferior y nos permite configurar cada uno de las diferentes opciones. Pues en acceso superior, queremos la galería o queremos otra aplicación, pues rápidamente pulsamos sobre él y podremos decir, pues mira, en lugar de la galería quiero que aparezca la calculadora. Y ya automáticamente lo tenemos configurado. Así que bueno, esto ha sido el software. La verdad es que una de las últimas versiones de sistema operativo y una, digamos que una buena e intuitiva personalización por parte de Acer. Bueno, si el apartado de la pantalla es ya importante normalmente, cuando hablamos de un smartphone, por ejemplo, cuando hablamos de una tablet todavía más, sobre todo una tablet de 10 pulgadas, sabemos que tenemos dos tipos de tablet, las compactas de 7 y las que son un poquito más grandes de 10. Yo creo que en este caso la pantalla se queda un poquito a medio camino, no acaba de convencernos de todo. Sí, nos deja un sabor de boca bastante agridulce, sobre todo, como bien dice Yamaha, hay dos tipos de tablets y yo creo que orientarlas de dos maneras. Sobre todo la tablet de 10 pulgadas está orientada al aspecto multimedia. Totalmente. O yo lo veo así, está enfocada a navegar, a ver vídeos, a ver películas, a ver series. Así que la pantalla tiene una importancia importantísima. Decimos que tiene un sabor agridulce, ¿por qué? Resolución de 1280x800 y esta resolución no te suena mucho la de un terminal. Me sonaría decente para un smartphone, pero me parece deficiente para una tablet. Es una resolución que la verdad es que lo vemos enseguida que se nos queda muy corto. Es que únicamente no hace falta que seamos unos expertos en pantallas. Imaginaros que un terminal de 4,7 pulgadas tiene esa resolución. Pues ahora cogemos esa pantalla y estirémosla a 10 pulgadas. Os podéis imaginar que evidentemente se nota. Se ve el pixelado incluso en algunos apartados y eso también lo hemos reflejado en la densidad de píxeles por pulgada que nos encontramos con 149. Efectivamente. Eso sí, la cantidad de píxeles por pulgada no va a empañar el resultado del vídeo que os tenemos recordado a continuación. O sea, ya se puede ver pixelado, se puede ver como quiera. Así que yo creo que no podemos hacer otra cosa que echarle un vistazo. Dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! En la portada de las cámaras siempre decimos que es muy importante, pero cuando llegamos a una tablet quizá lo es menos. Sí, seguramente. Se hace un poquito raro ir por la calle haciendo fotos con la tablet y quizá es un complemento en este caso. Así como un smartphone yo creo que es algo inherente, importante dentro del propio terminal, una tablet pasa quizá, queda un poquito relegado en segundo plano. En este caso, no por ello, nos encontramos con unas cámaras justitas, pero sí que encontramos dos aspectos interesantes. Por una parte es que la cámara trasera, 5 megapíxeles, nos permite grabar a 1080p. La verdad que se debe agradecer y la delantera, únicamente un megapíxeles, pero podemos realizar vídeos a 720p en este caso. No está mal, no está mal. Así que como solemos decir, para muestra un botón. Así que qué mejor que ver fotografías y vídeos tomadas con la Iconia Tab. Siguiente apartado es el apartado del audio, un apartado que algunos de los usuarios consideran bastante importante. En este caso, Acer, ya nos lo dice en la parte trasera, pone Dolby Digital Plus y la verdad es que nos encontramos con unos altavoces en la parte inferior que reproducen música de una forma. Yo creo que, bueno, aceptable, no es muy sobresaliente, o no sobresale, digamos, sobre la media de la tablet. Habría que destacar quizá, bajo mi punto de vista, la colocación. Sí, yo creo que es un aspecto importante. La colocación me parece interesante ya que muchos se emperran en ponerlo en la parte trasera, con lo que hace que el sonido se obture, en este caso, es un sitio bastante cómodo cuando cogemos la tablet. Exacto, así que no podemos hacer más que ir a escuchar una canción para ver cómo se oye la tablet de Acer. Bueno, el apartado del rendimiento va a tener un peso muy importante. Hemos dicho que es una tablet que es un quad-core, un procesador muy potente, así que esperamos grandes cosas de esta tablet de Acer y veremos de lo que es capaz. Así que, como siempre, ya nos va a hacer un vídeo, vamos a jugar, vamos a analizar diferentes aplicaciones y vamos a ver qué tal responde este quad-core. Ahora sí que sí, lo que todos estabais esperando, la verdad es que las especificaciones de esta tablet no dejan lugar a dudas de que su rendimiento tiene que ser bueno. Lo podemos ver un poquito aquí. Para empezar a ver un poquito cómo se mueve el sistema operativo, la verdad es que no tenemos ningún problema. La fluidez en este aspecto es bastante buena, como podéis ver, diferentes transiciones. Podemos añadir rápidamente cualquier widget y la verdad es que funciona todo muy bien y muy fluido. La verdad es que no tenemos demasiado problema en este aspecto. Si vamos ya a lo que es probar aplicaciones, que es lo que realmente nos interesa para ver cuál es su rendimiento y cómo funciona. Como hacemos bastante a menudo, pero la verdad es que nos parece muy interesante, abrimos Google Earth, que es una aplicación que requiere un cierto rendimiento, porque hay bastantes gráficos y vamos a ver un poquito cómo se mueve. Ya veréis que la verdad es que la experiencia es bastante buena. Vamos a ir, esta opción me gusta bastante Google Earth, que te lleva directamente a algunos sitios ya bastante interesantes, de forma muy rápida. Y como veis, seguramente no es la mejor experiencia que hemos visto con Google Earth, pero la verdad es que se mueve muy bien. El procesador y la RAM cumplen bastante bien para poder reproducir todos los gráficos y poder mover una aplicación como esta, de una forma como estamos viendo. La verdad es que me gusta mucho esta imagen de Google Earth y cómo nos muestra estos puntos tan entrañables de la Tierra, de una forma tan visual. Así que nada, visto Google Earth, nos vamos a seguir con más aplicaciones. Entonces, en este caso vamos a abrir una nueva, que la verdad es que no la habíamos usado hasta ahora, pero es bastante interesante, como es Fancy. La verdad es que es una aplicación que ha sido bastante premiada y ha sido muy reconocida en este año 2012. Es algo así como una especie de Pinterest, donde vemos rápidamente algunas imágenes, ¿no? Y podemos, para que lo veáis un poquito, yo creo que nos tenemos que quedar un poquito con eso, ¿no? Con los tiempos de carga, cómo mueve absolutamente de una forma muy, muy fluida, como nos carga, como veis, todas las imágenes. Sí que es verdad que la aplicación está muy bien optimizada. Como veis, es una aplicación muy bien optimizada para tablets, pero la verdad es que la Acer cumple bien y en este sentido funciona de una forma, yo creo que más que notable. Seguimos, seguimos con más aplicaciones. La verdad es que una que no puede faltar nunca y nos gusta mucho es Google Currents. Es nuestro lector favorito de Feeds, donde podréis leer, entre otros, a Android for All, evidentemente. Y la verdad es que es bastante interesante. Como veis, podemos acceder aquí directamente a Android for All para ver un poquito nuestros artículos y leerlo de esta forma tan visual y tan atractiva. Y la verdad es que, como es habitual, funciona muy bien, muy rápido y no tenemos ningún tipo de problemas. La verdad es que con la Acer, para un uso normal y para la gran mayoría de aplicaciones, no tendremos absolutamente ningún problema y tendremos una muy buena experiencia de usuario. Así que nada, visto esta aplicación, vamos a seguir y bueno, no podía faltar. La verdad es que es un clásico, siempre es un clásico, pero en este caso una tablet de 10 pulgadas, una de las cosas que más vamos a hacer es navegar, evidentemente. Navegar por internet es siempre muy importante, pero cuando nos encontramos con una tablet de estas dimensiones, no podemos obviar, evidentemente, este requisito. Y la verdad es que es una de las experiencias más satisfactorias que hemos encontrado. La navegación con la Acer y Conia es muy, muy satisfactoria. Carga muy rápido todas las páginas y nos encontramos con una tablet que la verdad es que nos permitirá leer de forma habitual las webs que nosotros leamos habitualmente, de una forma muy, muy cómoda y muy, muy veloz. Como podéis ver, podemos cargar cualquier artículo de forma muy rápida. Si queréis, podemos ir a nuestra tienda, como hacemos habitualmente, para que veáis lo rápido que nos carga absolutamente todas las imágenes y todo el contenido de la tienda. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos visto los apartados importantes para ver un poquito el funcionamiento de esta tablet de Acer. Así que, como siempre, hacemos balance y comenzamos, como no podía ser de otro modo, con los aspectos positivos. Los aspectos positivos que tiene unos cuantos y el primero, lo acabamos de ver ahora, es el rendimiento. La verdad es que, sin ser sobresaliente, tenemos un rendimiento, yo diría que notable, para una tablet con un buen procesador, con una buena cantidad de memoria rara. Las especificaciones no nos engañaban y ya podíamos, por lo menos, ya podíamos... Esperar los que nos encontramos, yo creo, ¿no? Siempre hicimos las especificaciones, hasta que no la pruebas realmente, tú puedes leer una lista interminable de especificaciones, creer que estás delante de un magnífico gadget, quizás no lo es tanto, pero en este caso la hace, se mueve con una soltura suficiente. Propia, propia del hardware que lleva en su interior. Y yo creo que otro aspecto positivo, y que a mí, en este caso, me gusta mucho, porque se está olvidando un poquito, es el tema de la conectividad y almacenamiento. Lo hemos dicho, micro USB, salida HDMI, slot para tarjetas micro SD, 16 y 32 GB de almacenamiento. No podemos pedir que chaval. La verdad que no. Cada vez decimos que el cloud computing tiene un peso más importante y muchos fabricantes optan o nos quieren hacer pasar un poco por el lado, como si fueran la única solución. Todavía es una alternativa, pero yo creo que a día de hoy todavía no es la solución. Así que es de agradecer que tengamos la opción de un buen almacenamiento y de que yo sea el que decida si quiero comprarme una tarjeta SD. Exacto, efectivamente, porque el hecho de tener mayor conectividad no te limita que no puedas usar cloud computing a la vez. Es decir, simplemente es una opción más, lo cual valoramos. Y otro aspecto positivo, o relativamente positivo, es el precio. Yo creo que es bastante competitivo. Hemos hecho una búsqueda por internet, como solemos hacer, y el precio medio, más o menos, de esta tabla es de 300 euros. La verdad que es un precio... Competitivo. Bastante competitivo, sobre todo teniendo en cuenta, volvemos al rendimiento, es un quad core. Las tablas con quad core, con wifi, rondan 350-400 perfectamente. Así que es un precio que sin ser la palacea, es un importe contenido. Exacto. Y vamos ya con aspectos negativos, en este caso destacaremos dos, aunque sí es verdad que son dos aspectos bastante importantes. En una tablet, sobre todo. En una tablet, el primer de ellos es la pantalla. La pantalla queda bastante por debajo de la media de lo que es el dispositivo. La verdad es que empaña un poquito el resultado final. Con una buena pantalla, este dispositivo estaría mucho más arriba de lo que lo encontramos hoy en día. Ya lo hemos dicho, el ejemplo ese que os hemos dicho, resolución de terminal, estirado a 10 pulgadas, eso ya se nota, es una pena, porque el brillo y demás no es demasiado malo. Pero sí que la resolución echamos de menos un poquito más. Y el otro aspecto negativo que decimos es el peso. 700 gramos es una tablet pesada. Es una tablet pesada y más para lo que estamos acostumbrados hoy en día. Como decías tú antes, es una tablet que tiene un poco el peso de las primeras generaciones de tablets, ¿no? Motorola Zoom, etcétera. Y la verdad es que se nota. Cuando llevas usando un rato, lo notas. Así que bueno, este ha sido el repaso que hemos hecho a la tablet de Acer. Como veis, es una tablet interesante. Interesante, yo creo que interesante. Con detalles diferenciales para muchos de vosotros. Sabemos que habrán detallitos que seguramente pueden haber decantado para saber si esta tablet es la tablet que estabais buscando. Así que bueno, como siempre, nos despedimos desde Android. Ya sabéis dónde encontrarnos, en las redes sociales. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle al like. Exacto. Como se suele decir. Así que nada, como siempre, seguiremos haciendo más vídeos. Que vendremos con muchos vídeos últimamente. Queremos decirlo. Sí que es verdad que lo hemos dicho más de una vez. Y no siempre cumplimos. La verdad es que la gente ya nos... Pero vendremos con muchos vídeos últimamente. Tenemos terminales. Tenemos el S3 mini ya preparado. Veréis que las próximas semanas vendrán cargadas de vídeos en Android for All. Así que no os lo podéis perder. Saludos a todos. Saludos. Diría que deficientes. La pantalla es en todos los aspectos. Perdón. Ha pasado de mal a deficientes. ¿Qué es lo siguiente? Sorpréndeme. ¿Qué es lo que se te ocurre? No. No. No.